sueño, ya me voy a dormir quizás. Son las nueve y veinte, ya te vas a dormir, amor. Sí, ya me doy sueño. Va, pues bebé, entonces hasta mañana chateamos. Sí, mañana chateamos entonces. Vaya amor, está bien, salud, pues buenas noches, que descanses. Buenas noches, te quiero. Ay, Dios mío, yo voy a ir a ver qué hago porque este hombre está cansadísimo. Las diez y veinte, vamos a ver qué encontró. Y este desgraciado me dijo que iba a descansar a las nueve y veinte y aquí veinte a las once y él en líneas, a ver con quién está hablando, pero ya le voy a marcar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en línea? Cosas del trabajo. ¿Cuáles cosas del trabajo? Me dijiste a las nueve y veinte, ya no te voy a escribir porque estoy cansado, mirá, a las once de la noche y vos en línea, ¿con quién vos? ¿Estás hablando con tus amiguitas? Cosas del trabajo. ¿Cuáles cosas del trabajo? Ya que me marcaste, hablemos un ratito antes. No, fíjate cómo sos de peperecho. Me decís, ay, estoy cansado, no aguanto, que no sé qué, que no sé cuándo. Te despedís de mí y cuando vengo a ver yo a las dos horas, vos seguís en línea. Lo que querés es que no chatear conmigo para estar chateando con tus amigas, pero está bueno vos. ¿Sabes qué? Ni hablamos mañana ni hablamos nunca, mejor.